¡Ven! 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 ¿Sabes que yo te vi hace un par de años en una obra en teatro? Te quedé loco. ¡Ah! ¿Te quedaste loco? ¿Con qué? ¿Contigo? Me quieren a mí y vos te estás aprovechando de eso porque sos un trepador y sos un oportunista. ¡Y corre, puto, dale! ¿Cuál maká? ¿Qué vamos a mi vidas ¿de quéきます con nosotros? ¿Qué es eso con lo en tuörper? ¿Que dé أيasamente es? Va lecastinglo a mi mejor assistance.